Solo una más y podremos parar a comer algo escuro, ¿eh? ¡Muy lejos! ¡Excelente trabajo! ¿Podemos hacerlo o qué? ¡Sí, podemos! ¡Oh, qué está pasando! ¡Yandrio WK! ¡Y esto es destruye lo que construye! ¿Eso fue real? ¡Sí, así es! ¡Destruye lo que construye! ¡Oh, mi equipo destruirá todo lo que construyas! ¡Dime, ¿qué vas a construir hoy? Pues confianza en las... ¡Oye, eso yo me lo preparé! ¡Yo lo destruí! ¡En destruye lo que construye, tomamos las cosas viejas y las transformamos en cosas nuevas! ¿Ves? El sándwich no era viejo. No, pero tu amigo sí. ¿Llegué al cielo? ¡Ay, no, Scoop! ¡No te asustes! ¡Eso intento, Bob! Creo que Scoop se hizo... ¡Bájalo de ahí en este momento! ¡Hagámoslo! ¿Puedes prepararme, Bob? Scoop, tengo tres palabras para ti. ¡Destruye lo que construye! ¡Un momento! ¡Va a decir si podemos, si podemos, si podemos! ¡Lofty, tenemos que ayudar a Scoop! ¡Lofty! Este estacionamiento es raro. ¡Oh, no, Lofty! ¡No te muevas! ¡Dame un segundo y lo resumen! Nota mental. No sentarme. Oye, Bob, te invito a jugar, amigo. Pero primero escoge un equipo. ¿Rojo o azul? ¿Con playera o sin playera? ¿Adentro o afuera? ¿Qué tal? ¿Buena persona o mala? ¡Bien, equipos! ¡Hora de convertir estos pedazos de chatarra en catapultas! ¿Siempre tienes que gritar? ¡No, también puedo hacer eso! ¡Me siento mal! ¿Qué les hiciste? Todo está en orden, Bob. Es por una buena causa. ¿Cuál es? ¡Ver quién puede lanzar una sandía más lejos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gradores! ¡Yo! Por dar a conocer este programa, ¡destruyanlos otra vez! ¿Otra vez? ¡Eso no tiene sentido! ¡Sí! ¡Alto! Esta vez seré yo quien los arme. ¡Esa es la actitud, Bob! Prepárense para el Construye Tron. Ponden brazos y piernas. Niños, seré la cabeza. Miren, aprendan y miren, niños. Es repetitivo, ¿no? Ya entendí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya, listo.